Estamos ya en el final de las celebraciones del mes de la Ingeniería y la verdad de que para nosotros, para nuestra casa de estudio es un gran placer, un gran gusto que el cierre lo haga en el marco también del ciclo de recital de Sadaik una banda tan importante, si no es la más importante del rock y blue de nuestra provincia y por qué no decir del norte argentino como son Tripas Caliente músicos muy reconocidos, compositores, cantan sus propios temas y eso a nosotros nos pone muy, pero muy felices de que tengamos este cierre que es muy importante para la cultura que venimos realizando de hace bastante tiempo en nuestra facultad Bueno, buenas noches para todos, yo soy Yuca Córdoba soy el coordinador de este ciclo de Sadaik en Tucumán y bueno, estamos muy contentos por justamente hacer el cierre de este mes de la Ingeniería y como decía el ingeniero Molina recién con un grupo tan emblemático del rock acá en Tucumán como es Tripas Calientes este es un ciclo que lo hemos traído acá porque justamente tiene que ver con la relevancia de los autores y compositores de Tucumán que son muchos y muy buenos así que muy contentos, muy agradecidos por esta casa enorme que es la Universidad Tecnológica que nos da abrigo a nosotros así que muchas gracias y seguimos con el ciclo durante todo el año Bueno, buenas noches a todos, primero agradecerle a la gente de la Universidad Tecnológica y a la gente de Sadaik por habernos invitado a este show que forma parte de un ciclo de conciertos que organiza Sadaik acá en la Tecnológica nosotros somos Tripas Calientes, somos una banda de blues, de rock tradicional, con baladas, con algo de pintas, de jazz, de folclore y de tango y estamos integrados así el ídolo bajista, Billy Gonzalo Aragón luego tenemos acá al guitarrista, arreglador y dueño del sombrero, Chechi Bassano acá tenemos al único, a inigualable Charlie P. Caballejo y yo en batería y yo Santiago Caminos en guitarra y voz es un gusto estar con ustedes vamos a tocar hoy día un concierto más o menos de una hora tal vez hora y diez por ahí vamos a hacer temas de nuestro repertorio de los cuatro álbumes están muchos temas del último álbum especialmente pero como dije siempre dentro de lo que es el blues, el rock y las baladas que son típicas de Tripas con las letras esas tan fuertes y esa escena que tenemos en Sin Pronta que no vemos la hora ya de pisar el escenario para expresarnos espero que disfruten mucho y que todos se gocen de una nueva edición de esta, con la pasión de siempre, Tripas Calientes ¡Gracias! ¡Gracias!